El PAN cumple 80 años desde su fundación, el mes de septiembre, y nos presentamos como una opción alternativa, crítica, propositiva y comprometida para la defensa de las preocupaciones de la población. Y esto pasa por instituciones democráticas, la defensa de los derechos humanos y el tema principal que nos moverá en la agenda legislativa es el apoyo a la economía familiar. Hoy estamos manifestándonos en contra de las ocurrencias y las actitudes despóticas que dividen a los mexicanos, porque lamentablemente a nueve meses de gobierno del Ejecutivo Federal hoy tenemos condiciones inaceptables. Primero, no hay un plan de gobierno. Lo que se aprobó en esta Cámara y se desperdició la oportunidad es un documento de folleto que no pasa el primer trimestre de una clase de planeación en una universidad seria del mundo. No tiene objetivos, estrategias, metas, indicadores, presupuesto ni calendario. Y a las preguntas fundamentales de las preocupaciones de la población nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Hoy está mejor la economía? No. ¿Se encuentra mejor la seguridad? Tampoco. Estamos viviendo los peores índices de inseguridad. ¿Se ha atendido de manera integral la pobreza y desigualdad? No. ¿La educación es mejor? No. ¿La salud es mejor? No. ¿Los hospitales y las atenciones de las medicinas están plenamente puestas a disposición de la población? Tampoco. Entonces, vivimos un gobierno basado en el populismo, en la demagogia, en la improvisación, sin preparación técnica, con una enorme ineptitud. Y hemos clasificado la agenda que vamos a compartir en cuatro ejes temáticos fundamentales con 24 acciones legislativas. Los ejes fundamentales son, primero, y es la prioridad principal, es el apoyo a la economía familiar. Segundo, seguridad y justicia. Tercero, la atención a los derechos de las personas y las familias. Y cuarto, a favor de las instituciones democráticas. En la octava década de existencia de nuestro partido, reiteramos nuestra convicción de trabajar por todos los mexicanos, por la democracia, las instituciones, la protección de la vida y la seguridad jurídica, los jóvenes, las mujeres, los migrantes, las personas de mayor edad. Y que todos los temas que se vayan a trabajar en la Cámara de Diputados se hagan en esta práctica que hemos propuesto nosotros y otros partidos y que significa colaborar en parlamento abierto. Daré algunos ejemplos de los cuatro ejes. Uno, economía. Ante signos lamentables de la recesión, y que parece ser que el único que no lo registra es el señor presidente de la República, vamos a buscar el apoyo al ingreso familiar a través de reformas fiscales que logren, por ejemplo, la exención del pago al impuesto de la renta para quienes menos ganan, la deducibilidad de los gastos en educación, salud, vivienda e intereses derivados de temas de inversión y también el mayor apoyo a los emprendedores con facilidades administrativas, fiscales y de innovación. Y también vamos a hacer una defensa y una construcción a favor del federalismo y el municipalismo para que las entidades federativas y los municipios puedan tener recursos adicionales con la transparencia, la rendición de cuentas y la legalidad necesaria. Segundo eje, el tema de seguridad y de justicia. Y eso tiene que ver con temas que nos preocupan y nos laceran, como la violencia contra las mujeres, el combate a los delitos que pasan por internet y las redes sociales, la revisión del sistema penal acusatorio, las reformas que nosotros ya propusimos hace casi dos semanas en el ámbito de la Comisión Permanente del Senado para poder perfeccionar la extinción de dominio y que pueda haber cualquier forma de evitar abuso contra personas y familias. Lo mismo tenemos el trabajo en un código penal único y tenemos un mandato pendiente desde una reforma constitucional que se refiere a la construcción de un código único de procedimientos civiles. El transitorio de la reforma constitucional está vencido. Hay un juez federal que ordenó hace poco al Congreso de la Unión el poder estar al día y la fecha correspondiente es el 21 de enero. Tercer eje, derechos de personas y de familia y tienen que ver con temas como educación, como salud. Ya en educación hemos hecho las propuestas a las tres leyes secundarias. Primero, la ley de educación. Segundo, la ley de la carrera de los maestros y maestros. Y tercero, la ley del organismo de mejora continua. Y sabemos que el plazo constitucional para su aprobación es el 12 de septiembre. En Parlamento Abierto hemos solicitado que la propuesta para el sistema de salud pública y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar se vaya procesando. Nosotros anticipamos desde ahora la defensa de dos aspectos que nos parecen inaceptables. Uno, la desaparición del seguro popular. Y segundo, el uso indebido de los recursos financieros que se han venido protegiendo para gastos catastróficos. Tenemos también preocupaciones en aspectos del cambio climático, de la pobreza, el financiamiento a la vivienda. Y cuarto, nos preocupa mucho el ataque a los órganos que son contrapeso en el sistema republicano, principalmente a los órganos autónomos. Ha habido expresiones que no compartimos, como por ejemplo la desaparición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o cualquier debilitamiento que pudiéramos tener a instituciones democráticas. Nosotros creemos que México lo que quiere son soluciones integrales. Y haremos en el tema anticorrupción propuestas estratégicas muy claras. Nosotros como partido en el año 2013 hicimos la primera propuesta que acompañaron otros partidos políticos para crear el sistema nacional anticorrupción. Después se hicieron siete leyes para acompañar el sistema. No ha habido el tiempo suficiente en lo federal y en lo estatal para mostrar su eficacia. Nos preocupa en el tema anticorrupción las posibles prácticas de usos electorales a programas sociales. Y también haremos un trabajo más fino para modificar las siete normas correspondientes. Y por supuesto que también en el corto plazo, a partir del primero de septiembre, a la entrega del primer informe presidencial, haremos una glosa profunda, amplia, con respeto republicano, pero también con el rigor que merecen los mexicanos para señalar dónde hay posibles aciertos y dónde hay omisiones graves para poder corregir. Por lo demás, dentro de un rato nosotros desahogaremos el proceso interno democrático para la propuesta de la mesa directiva. La someteremos a consideración de los otros grupos legislativos y estaremos atentos a lo que viene en torno al tema de la mesa directiva en el que todavía hay márgenes lamentables de incertidumbre y hay cuatro argumentos contundentes. Primero, la legalidad no es negociable. No queremos un fraude democrático. Si Morena y otra fuerza quieren fraude democrático, vamos a defender. No puede haber fraude democrático. Entramos con una ley y no se puede cambiar. Segundo, no puede haber falta al acuerdo político sobre el cual construimos la gobernanza de la Junta de Coordinación. Tercero, tiene que haber una gobernanza y si estamos trabajando de manera cordial con civilidad republicana no tiene por qué descomponerse. Y finalmente no tienen mayoría. Nadie tiene mayoría de mandato. La única persona que en este país en la elección nacional recibió un mandato con amplia legitimidad y popularidad fue el presidente de la República. Nadie en este Congreso puede presentarse con mayoría. La alianza Juntos Haremos Historia obtuvo el 43.6% de la votación y el presidente de la República obtuvo el 53.2%. Hay casi 10 puntos de diferencia. Nadie llegó con esa mayoría. Estamos a su disposición con mucho gusto. Muchas gracias.